Hoy nos visita Olvido Moratinos, jacetana nacida en Zaragoza. Y digo bien, y es que verán ustedes, su y su abuelo era de las tierras de Banaguas. Su abuelo nació en nuestra ciudad. Y siempre que el calendario escolar lo permitía, Olvido regresaba al Pirineo, a las montañas. Pero fue hace ya 24 años que llegó a Jaca con su mochila cargada de ilusiones y proyectos, decidida a dedicarse al mundo del turismo, que ya desde su infancia, cuando veía aquella mítica serie de televisión de vacaciones en el mar, tuvo muy claro que era a lo que se quería dedicar. También desde niña, quería cambiar el mundo, aunque entonces todavía no sabía cómo podía hacerlo. Y fue aquí, en Jaca, donde descubrió la manera. Así es como comenzó la vida política de Olvido. Ay, la política, un trabajo apasionante, intenso y duro. Un trabajo en el que hay que tomar decisiones. Y a veces se hace especialmente complicado. Porque, no crean ustedes, pero no es fácil que llueva a gusto de todos. Muy buenas tardes y muy bienvenida a esta sala burnao de su casa, de la ciudadela de Jaca. ¿Nació usted en...? Zaragoza. ¿Nació en Zaragoza? Soy almendrona, sí. Yo no sé si es de las personas que confiesa su edad. Bueno, no me importa. Tengo 47 años. 47 años. Bueno, hay un año que es crucial, que es el año 1998, en el cual usted viene a Jaca. Y es ya cuando decide quedarse definitivamente en Jaca. Sí, bueno, a ver, yo soy nacida en Zaragoza, soy almendrona. Pues es verdad que mi bisoabuelo es de Banaguay, uno de los 33 pueblos del municipio de Jaca. Mi abuelo de Jaca. Entonces, soy de esas típicas niñas que, en el momento que había un fin de semana largo, unas vacaciones, veníamos a disfrutar de Jaca. Con lo cual, realmente me asenté en Jaca en el 98, pero yo he venido todos los veranos, todas las vacaciones a Jaca. De hecho, mi cuadrilla, en aquella época, era una cuadrilla de gente de Jaca. Y yo era la única persona que era, por así decirlo, de fuera, con lo cual mis vínculos de Jaca son 100%, aunque no soy nacida realmente en Jaca. Y en el año 1998, yo había estado trabajando en la playa, en el sector turístico. Yo vengo del sector turístico. Y en uno de estos periodos de descanso, pues creo que fue en noviembre aproximadamente, me ofrecieron trabajar en el Hotel Mur, llevar la dirección del Hotel Mur. Y yo lo que quería era acercarme a Zaragoza o acercarme a mi casa. Y Jaca ya para mí era mi casa, con lo cual, pues no me lo planteé ni un solo segundo y directa a Jaca. Y ya no me he movido. Olvido. Vamos a hablar de un recuerdo que tienes de la infancia, que a veces rememoras, que de alguna manera te persigue. Pues la verdad es que soy de esas personas que no tienen excesivos recuerdos, o por lo menos no buenos recuerdos, o recuerdos maravillosos. Y que te vienen cosas a la mente, pero quizás no tanto de la infancia, sino de más mayorcitas de la infancia. Pues quizás los recuerdos más importantes es estar en Jaca, en los veranos en Jaca, quedar con la amiga de mi madre, sus dos niñas, irnos a jugar al parque, enronarnos con el barro, con la arena, que nos decían que estáis muy manchadas, que bueno. Y nos vamos a comprar un pastel a la suiza. O sea, nuestra merienda era un pastel a la suiza. Yo creo que esos son de los recuerdos más agradables, pues quizás porque eran esos momentos divertidos, de jugar con amigas, de no estar encostetada con las clases, pues quizás eso puede ser uno de los recuerdos más agradables. Nada más y nada menos que la pastelería jacetana de gran prestigio. Toda ella muy buena. Olvido, pero sí que habrá alguna vocación de infancia que dijiste, pues me gustaría ser. Pues la verdad es que creo que me puedo sentir afortunada con palabras mayúsculas. Porque, bueno, yo era, había series en la televisión, pues me acuerdo que había alguna de cruceros, alguna de hoteles. Entonces, esto que fantaseabas, bueno, eran hoteles de lujo, cruceros de lujo, pero siempre fantaseabas, me gustaría trabajar en un sitio así. Con lo cual, pues sueño realmente cumplido. Y por otra parte, cuando me empiezas a hacer un poco más adolescente, te empiezas a plantear cosas de la vida más en general, de la sociedad, pues la verdad es que el mundo político también me llamaba mucho la atención, pero eso sí que he visto desde muy lejano, ¿no? Diciendo, bueno, pues eso existe, no me importaría participar en cambiar la sociedad, pero eso a mí no me va a tocar, eso es muy lejano. Bueno, y aquí estoy, ¿no? Con lo cual yo creo que he tenido muchísima suerte. La parte turística era más fácil, más asequible. En el momento que decidí estudiar, sí que es cierto que yo empecé químicas, hice primero y segundo de químicas, pero me daba la sensación de que eso se me iba a alargar mucho en el tiempo y yo quería estudiar y trabajar y empezar a desarrollarme profesionalmente, con lo cual decidí cambiarme a turismo y a partir de ese momento, pues, encarrilada totalmente al sector turístico. Bueno, pues me ha venido a la mente aquella mítica serie de televisión de vacaciones en el mar. Esa creo que era, esa creo que era. Es que yo te hago algo a la vida, por eso hablaremos luego también de esa vocación política. Pero, olvido, ahora que no nos oye nadie, confiésame algo que no soportas, algo que te saca de tus casillas. ¿Tienes alguna manía? Pues, no, me saca de mis casillas la mentira. No, no lo soporto. Y en ciertos momentos, a día de hoy, me saca de mis casillas, puedo decirlo así, mi hija cuando le da por coger los berrinches y empezar a chemecar, a gritar, que además sabes que lo está haciendo para llamar la atención. Pero hay momentos en los que ya es un constante, con lo cual yo creo que a día de hoy, eso es lo que más, en estos momentos, es lo que más me puede sacar de quicio. Muy bien. Dime una película inolvidable. Te dejo escoger una. Memorias de África. Oh, gran película. Bueno, y ahora, hablabas hace un momento de tu niña, te voy a dejar que me elijas un personaje Disney, una princesa Disney, no sé cuál. Pues es que no soy mucho de Disney. Y realmente mi hija tampoco es mucho de Disney. No hemos visto excesivas películas Disney. Pues yo creo que ahora estoy muy centrada en los unicornios. No es una princesa Disney, pero sí que es verdad que es mitología, que es fantasía, y es verdad que a mi hija a ella le gustan mucho los unicornios. Yo al principio los detestaba, me parecían una cosa demasiado niña. Pero bueno, ahora creo que ya me ha acercado tanto a los unicornios, que yo llevo tantos unicornios como ella. Entonces no son películas Disney, pero sí que es verdad que el mundo del unicornio nos llama mucho la tradición. Hace un momento lo hemos tocado de pasada, pero bueno, ¿cuál es el momento, el cómo y el cuándo de que la política se cruza en tu vida? Pues la política se cruza en mi vida con un amigo de Jaca, con el actual alcalde de Jaca. Pues su vocación política, ya sabemos todos los vecinos de Jaca que viene de hace muchísimo tiempo, pues casi tanto como nuestra amistad. A partir de allí nuestra ideología era muy similar, nuestras aspiraciones por cambiar la sociedad igual. Y con él empecé en el mundo político prácticamente a llegar a Jaca, más o menos. Año antes, año después, pero prácticamente alrededor del 98. Hoy olvido, y en mi santa dura política vamos a hablar de cosas buenas, vamos a hablar del momento que a todo lo pasado recuerdas como más gratificante, como un gran momento dentro del mundo de la política. Pues la verdad es que la política tiene muy buenos momentos, tiene muy malos momentos, y yo creo que los mejores momentos que he vivido en el mundo político son en el ámbito municipal. Porque es verdad que al estar en las Cortes de Aragón y en el Ayuntamiento no traes la diferencia de una política y de otra política. Y evidentemente en el ámbito municipal ves las cosas que puedes hacer, escuchas a los vecinos y puedes cambiar o no las cosas, pero por lo menos buscas esa vía de solución a las inquietudes de los vecinos. Y yo creo que un momento importante fue cuando vimos esa solución al hospital de Jaca. Al principio de la legislatura pasada la verdad es que hubo muchísimas complicaciones por falta de personal en el hospital de Jaca, porque se cerraban consultas, etcétera, etcétera. Con la coincidencia de que yo soy portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón. Entonces eran momentos muy complicados. Cuando ya vimos que ese plan estratégico del hospital de Jaca era una realidad, que realmente las consultas se empezaban a cubrir y había ya consultas diarias, estipuladas, etcétera, etcétera, yo creo que ese momento sí que fue de falta todavía por hacer, y a día de hoy nos siguen faltando cosas por hacer, no cabe duda, pero el ver que no se cerraba nuestro hospital, que no se desmantelaba y que tiraba para adelante, yo creo que ha sido uno de los mejores momentos. Y menos mal, y menos mal. ¿Y el momento así más duro que te ha tocado vivir en esa andadura? Pues quizás esos previos. Esos previos fueron muy complicados, como digo, además con esa doble tesitura, de ser portavoz de Sanidad de Transportes de Aragón y ser portavoz municipal aquí. Yo creo que esos momentos realmente eran de unos nervios constantes de, evidentemente, encontrarte a ciudadanos por la calle, a vecinos por la calle, que te paraban y te decían esto no puede ser, no estáis haciendo nada, y tú internamente saber que no podías estar haciendo más de lo que estabas haciendo, pero que evidentemente no había vías de solución. Esos momentos fueron muy complicados y sin lugar a dudas nuestros años de pandemia. momentos o reductes de la política, en una agenda apretadísima, pero ¿qué hace olvido Moratinos? Por ejemplo, los domingos por la tarde. Pues los domingos por la tarde solemos estar en casa recogiendo la casa, haciendo deberes. Es verdad que el domingo solemos aprovechar la mañana para irnos a andar, a hacer algún pequeño recorrido de nuestros innumerables y bonitos seteros. Solemos comer con amigas y después ya a partir de las cuatro y media, cinco de la tarde, ese momento de decir, a ver, empieza la semana, hay que recoger la casa, hay que hacer comidas para la semana, hay que hacer deberes, pero quizás los domingos por la tarde es casa. Muy bien. ¿Te cuesta madrugar? Me costaba mucho más de lo que me cuesta. Yo he sido de trasnuchar y la verdad es que he sido de trasnuchar, pero ahora no me cuesta tanto madrugar. Si te propones, dices, bueno, pues de siete días de la semana a tres voy a salir a correr, pues me lo propongo y ahí estoy. Entonces cada vez me cuesta mucho. Yo creo que esto dicen que va con la edad, que cada vez con la edad cuesta menos. Pues yo creo que ya va siendo eso también y hago el trasnuchar y el madrugar las dos cosas. Pues sí, yo se lo explico muchas veces a la gente joven que llega un momento en el cual dices, voy a disfrutar de una mañana de domingo, de una exposición, de un paseo, y claro, pues es ley de vida. Olvido, ¿no crees que en los tiempos actuales ya se nos está empezando un poco la cabeza con esto de las redes sociales, del postureo, del Instagram, del Facebook, de tantas variedades que al final? Yo creo que sí. Yo creo que sí y tengo que decir que yo utilizo las redes sociales, utilizo Facebook, utilizo Instagram, pero hay veces que ya es, él es incluso un poco prisionero de las redes sociales, de decir, llevo tres días sin compartir nada en redes sociales, no se me visibiliza. Entonces yo creo que ya somos un poco esclavos de las redes sociales. Y yo creo que las redes sociales tienen su parte buena, porque tienen esa comunicación inmediata con muchísima gente, mucha transversalidad, porque eres amigo de amigo de amigo, y llega a muchísima gente las noticias, pero tienen también su parte maligna, porque también es mucho más fácil ir a la crítica fácil, incluso al insulto fácil, en muchos casos, con lo cual yo creo que es difícil llegar a ese punto intermedio, porque tienen sus cosas buenas, evidentemente, pero yo creo que también tienen sus cosas complicadas. Y yo creo que ahí como sociedad tenemos mucho que hacer en los jóvenes que vienen por delante, que son los que ya tenemos cierta edad, creo que ya somos conscientes de lo que debes o no debes hacer, o cómo lo debes hacer, pero yo creo que tenemos que concienciar mucho a la gente joven, a los niños que te van a utilizar las redes sociales, sobre todo de la privacidad, que no todo es mostrar una foto de felicidad de cara hacia afuera, sino de que tú internamente te sientas bien y si lo quieres transmitir, lo transmites, pero que no vayamos siempre a mostrar esa imagen de alegría o de felicidad al exterior, que muchas veces puede ser engañosa. Y además a todo lo que has dicho, yo añadiría, lo de los que ya tenemos cierta edad, ese poder o esa necesidad que tenemos y que tendremos que reciclar más, porque esto crece potencialmente y lo que para un niño lo hacen muy bien. Totalmente. Yo Instagram lo tengo desde hace poquito tiempo. TikTok es verdad, que por ejemplo lo tengo instalado y es el boom ahora mismo. Entonces, bueno, pues TikTok todavía no me hago a estar en TikTok, pero es verdad que necesitamos ese reciclaje constante porque además no sabes. Entonces, TikTok yo creo que en su momento lo asociábamos a vídeos de hacer un poco el tonto, el payaso, y ahora ya no es eso tampoco. Con lo cual lo que dices, los jóvenes con cienciación y los mayores aprendizaje y reciclaje de esas nuevas redes. Yo estoy en Facebook, tengo allí pendiente en Instagram, y bueno, TikTok yo creo que aún me ha llegado. Esto en una esfera, en un plano personal, pero quizás, ya no solamente con las redes, pero no consideras que vivimos en un mundo ahora en el cual quizás hay exceso de información, exceso en todos los sitios. Exceso y muchas veces yo creo que información no contrastada, que creo que eso además es súper perjudicial para todos, porque además las redes sociales normalmente lees el titular, las dos primeras frases, y con eso te quedas. Con lo cual hay muchas veces que un titular no te otorga la información completa, no está contrastada, y luego las redes sociales es lo que decíamos, sirve muchas veces para esos fakes, para esas falsas noticias que además se difunden, como la espuma, crean mulos increíbles, cual yo creo que es verdad que los medios tradicionales cada vez se utilizan menos. Hay que reconocer que yo soy una fan de la radio, a las siete de la mañana me pongo la radio, y es realmente donde recoges las noticias. En los viajes a Zaragoza voy siempre con la radio, porque yo creo que realmente lo que te facilita es esa información ya contrastada, real, y con diversas opiniones, no solamente con una opinión concreta. Es también las redes sociales, pero yo creo que esos medios tradicionales y los que sabemos que son realmente veraces, si queremos tener una información cierta, tenemos que seguir utilizándolos. Comparto absolutamente contigo, porque además la radio es un universo que te permite hacer otras cosas que estás oyendo. Yo no sé, Olvidor, si recuerdas el sentimiento a lo que pensaste la primera vez que viste la ciudadela de Jaca. Pues estaba dando de vueltas, porque intuía que me ibas a preguntar algo sobre la ciudadela, y dices, bueno, pues lo que te decía, yo vengo desde bebé a Jaca, entonces, bueno, pues has visto siempre la ciudadela como algo que forma parte de la ciudad, que cada vez, yo creo que se ha ido incluyendo más en la vida social, en la vida cultural de nuestra ciudad, pero yo creo que el recuerdo que me viene así a primeras cuando hablo de Ciudadela es Festival Focólico de los Pirineos. Y esos encuentros que se hacían con todos los grupos en el Pentágono de la Ciudadela, que se les invitaba a un pequeño tapeo, a una bebida, para comenzar esos desfiles iniciales, yo creo que si hablo de Ciudadela, ese primer recuerdo es el que me viene, quizás porque los recuerdos más bonitos que tengo de Jaca es Festival Focólico de los Pirineos, desde que era muy pequeñita, ¿no?, colaborando de voluntaria. Entonces, unes esas dos cosas y yo creo que es eso, Festival y Ciudadela. Y ese patio de armas lleno con grupos por accidentes de todo el mundo. Exacto. Yo muchas veces lo rememoro porque aquello era hermoso. Olvido, sentémonos a la mesa y elígeme un plato. Uf, pues a ver, para empezar, soy más de pescado que de carne y sobre todo me ha gustado mucho la verdura y la fruta, con lo cual no voy a ir a un plato concreto, pero verdura y fruta, yo creo que no voy a decir el 100%, porque seguro que hay algo que se me escapa y que no me gusta en el exceso, pero cualquier cosa que sea verdura y fruta. ¿Te gusta cocinar? Poquito, evidentemente, desde que tengo a la niña me ha tocado cocinar más, pero bueno, como tengo la suerte, que ella también es muy de verduras y muy de cositas sencillas, no hay problema, verduras y cositas a la plancha. Lo cual, bueno, pues tengo que cocinar, pero la verdad es que no soy de hacer grandes experimentos, de grandes cenas, de grandes comidas, lo necesario. Bueno, pues por si alguien lo oye, si decide sentarse a la mesa contigo, ¿tú qué es lo que jamás, bajo ningún concepto, comerías? Pues no me gusta prácticamente nada la carne de cerdo. Cerdo, no. Muy bien. ¿Son para ti importantes los dictados de la moda, las tendencias? Bueno, importantes, yo creo que son importantes, porque creo que te pueden servir un poquito de guía o de referencia, pero yo creo que también nosotros mismos nos tenemos que conocer cada uno a nosotros, y hablo de moda en concreto, y saber un poco también qué es lo que tú puedes llevar en cada momento, qué es lo que te hace sentir más cómodo también en cada momento, con lo cual sí que creo que hay que tenerlos ahí de referencia en la pared, pero luego hay que adaptarlos cada uno a sí mismo, porque lo importante es que tú te sintas cómodo con el vestuario, con los accesorios que lleves en cada uno. Y si te pregunto si sabes quién es María Patiño o Kiko Hernández, ¿me lo sabes decir? Sí, creo que son periodistas, ya no sé si son periodistas, presentadores de algún programa de televisión, en concreto de Telecinco, pero tampoco te sé decir, porque televisión no veo, ahora desde que tenemos estas plataformas de series, películas, y que es verdad que en algún momento para desenganchar de la vida real, te coges a alguna serie, pero lo que es programas de televisión en sí mismos, pues no te sé decir, pero años y años que no veo un programa a programa de televisión. Plataformas, gracias a Dios, para poder escoger un poco la programación, porque al final es que no saber del corazón y de estos personajes que te he nombrado es casi imposible porque están a la hora del día. ¿Has practicado o practicas algún deporte? Pues tengo que decir que practico desde la pandemia, sé que suena raro, pero antes salías a andar en algún momento determinado, a esquiar, pero no de una forma habitual. Y a raíz de la pandemia, yo creo que por las horas de estar en casa, por decir que efectivamente es que no puedo ni andar, no estoy haciendo ningún tipo de ejercicio, pues con mi hija nos bajábamos al garaje y ella se iba con la bicicleta o con el patinete y yo me iba corriendo por el garaje, porque vivimos pocos en nuestros edificios y estaba el garaje prácticamente vacío. Una forma de hacer algo de ejercicio, pues nos bajamos al garaje, una con patinete y la otra corriendo. Y desde entonces suelo salir a correr, pues lo que hemos comentado antes, dos o tres días a la semana, e incluso algún día también hago algo de ejercicio en casa. Y ahí el senderismo en los domingos, eso sí que ya nos lo hemos puesto como años de piedra. A no ser que llueva, que entonces somos un poco de la yerset y no saquemos. Si llueve, no se saque. Bien hecho. Bueno, una cosa, olvido. Como profesional del turismo, bueno, pues Haka y ese boom turístico en los años 60, llega para quedarse, para estar con fuerza. Mi pregunta sería que me vaticinaras un poco el futuro del turismo en nuestra ciudad. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es verdad que el boom turístico de Haka viene en los años 60, porque somos una ciudad abierta al mundo, con el Palacio de Congresos, con el propio Festival Fertorio que acabamos de comentar, con los cursos de la Universidad de Verano, nos abrimos totalmente al mundo y somos muy conocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero sí que es verdad que no podemos vivir de rentas. Y cuando yo empecé en el Hotel Mur, por aquel 1998 que comentabas, yo creo que todavía vivíamos un poquito de rentas. Es decir, Haka es la perla del Pirineo, Haka... No necesitamos trabajar que los turistas nos vienen. Yo creo que las cosas ya no son así. Hubo unos años en que era así y ahora las cosas no son así. Entonces, el turismo en Haka. Pues yo creo que el turismo en Haka lo tenemos que centrar y en estos siete años que llevo como Concejal de Turismo del Ayuntamiento lo hemos intentado hacer en el turismo familiar. Yo creo que nos tenemos que centrar en un turismo familiar, que además es un turismo de calidad media-alta, de poder adquisitivo medio-alto y que nos cubre los periodos vacacionales. Pero también es cierto que en los periodos vacacionales importantes la fudencia ya la tenemos con esas segundas residencias. Con lo cual hay que centrarse en otros nichos de mercado, yo creo que son importantes esos grupos de mayores. No esos grupos que vienen en autobús, con estancias cerradas, pero sí trabajar en ese cliente particular de mayores que nos puede romper la estacionalidad, porque nos puede venir de lunes a viernes en cualquier época del año y que tenemos mucho que ofrecerles, porque les podemos ofrecer patrimonio, museología, que tenemos mucha en Haka, que a esas personas mayores les gusta, senderismo con esos senderos adaptados. Yo creo que tenemos esos nichos de mercado importante. El turismo francés, no nos podemos olvidar que es verdad que va un poquito de capa a caída, pero que tiene también unos periodos vacacionales distintos que los nuestros y que también nos tenemos que aprovechar para esa desestacionalidad. El turismo de discapacitados, vamos a abrir en breves ese centro de interpretación del camino de Santiago para discapacitados y yo creo que ese tiene que ser un punto de llamada. Es decir, que tenemos que trabajar, yo creo que en las épocas importantes no tenemos que hacer de momento promoción, yo creo que tenemos ya una afluencia importante de personas que hemos visto esta Semana Santa y tenemos que trabajar en esos periodos más bajos. Con estos nichos de turismo y también con todo tipo de eventos deportivos o culturales que también nos están atrayendo muchísima gente en esos meses de junio, octubre, noviembre. Yo creo que tenemos encaminados para allá, un turismo de un poder adquisitivo medio alto que creo que es lo que estos nichos de mercado que he comentado nos han traído. Bueno, pues la siguiente pregunta, fíjate tú, es ¿renunciaría por alguien o por algo a su carrera, a su vocación política? Uf, pregunta dura. Pues a ver, en su momento cuando me ofrecieron entrar en política hace siete años, mi hija tenía dos. Entonces sí que fue ese punto de disyuntiva. Mi hija es muy pequeñita. ¿Qué hago? Cuando sabes que siempre te había apetecido trabajar en política y que te lo ponían en la mano porque iba a entrar en una lista de las cofes de Aragón y en la lista del ayuntamiento. En aquel momento me lo pensé, tengo que reconocer que me lo pensé mucho, que hablé con mi entorno familiar porque obviamente iba a necesitar ayuda con la niña, pero yo creo que son trenes que pasan una vez y que los coges o no los coges. Entonces en aquel momento decidí que era el momento de cogerlo. A día de hoy, tras siete años en política, creo que aún me queda algún año más en política, pero que tiene que ser ya con un periodo limitado. Yo no voy a decir que en un año voy a dejar la política, pero creo que sí que hay que plantearse ya que ese horizonte de dejar la política le tiene que estar presente. Hasta entonces, bueno, pues nunca puedes decir de este agua no beberé, pueden suceder muchas cosas en tu entorno familiar, pues no lo sé, a priori no, pero bueno, hay que verlo, tengo una madre mayor, una hija para mí sola, pues en principio mi idea es que aún me queda algún añito más, unos años más en política, como digo, con una fecha limitada, pero si no pasa nada raro, nada complicado en mi vida, aspiro a seguir continuando. Bueno, pues yo voy a utilizar, igual que has utilizado el refrán de este agua no beberé, otro que quizás es una de las vertientes del mundo de la política que a mí me despierta mucha curiosidad. Es difícil hacer, porque nunca llueve a gusto de todos. Y eso yo creo que en el día a día y en una localidad, en una ciudad como Oaxaca, especialmente se acrecienta. Sí, es complicado. Y la verdad es que yo todavía no lo llevo excesivamente bien, porque bueno, puede dar la sensación de que soy una persona fuerte, seria, con carácter. Y es serio, o sea, es verdad, tengo carácter, pero en el fondo las cosas me fastidian mucho. Cuando ves que a algo no le encuentras la solución, aunque a alguien no le ha sentado bien algo por lo que sea, pues la verdad es que yo con eso sufro. Y poco a poco es verdad que van pasando los años, ya han transcurrido siete años, y bueno, vas intentando matizar y no llevártelo tanto al terreno personal. Pero yo lo he pasado muy mal, lo he pasado muy mal porque sí que es verdad que aunque tengas esa apariencia de fuerte, de tener una barrera, no es así, no es solo todo lo que reduce, y no es así, ni muchísimo menos. Entonces es complicado, es muy complicado, pero bueno, yo creo que hay que pensar que tú haces las cosas con la mejor intención posible, mirando por el interés general, y que evidentemente te puedes equivocar como nos podemos equivocar todos. Y que todos somos humanos y que en un momento determinado puedes mirar mal, puedes contestar mal o puedes reaccionar mal, pero creo que eso también todos lo tendríamos que entender. Yo creo que últimamente se habla mucho de empatía y yo creo que la empatía en estos casos es importante, porque un político, y en este caso hablo por mí misma, cuando estás en política y estás de vocación y porque realmente lo sientes, porque si no sería complicado estar en política, intentas hacer lo mejor que puedes tocando todas las teclas que tengas que tocar y solucionar algo a tus vecinos, pero hay veces que, por el interés general, aún no les vas a favorecer, pero puede haber una mínima parte que se sientan descontentos. Es bueno saber que los políticos son personas y que además tienen sensibilidades y también, pues yo me imagino que hay momentos en los cuales pues eso es difícil contentar a todo el mundo. Hablábamos de ese exceso de información que tenemos. ¿Cómo vives, olvido, pues el tema de la ecología, el que nos estemos cargando el planeta, el que se estén deshelando los esto, el que haya exceso de plástico? Mal, mal porque, además, en el entorno en el que vivimos, vivimos, no vivimos en una ciudad masificada, venimos en un entorno totalmente natural y creo que todavía no somos conscientes, no somos conscientes de que la lucha contra el cambio climático no la podemos retrasar y retrasar y retrasar, que tenemos que trabajar ya y que cada uno podemos poner nuestro granito de arena, que todos podemos reciclar, que todos podemos consumir menos agua, que parece que son cosas pequeñitas, pero que poquito a poquito suman. Cuando vas a andar y te encuentras, bueno, a día de hoy, mascarillas por el suelo, por decir algo, colillas, etcétera, etcétera, bueno, no somos conscientes del entorno, y hablo de nosotros, del JACA, del entorno que tenemos, de que con esto nos lo estamos cargando. Entonces, yo creo que esa labor de concienciación, hablábamos antes de concienciación en redes sociales para los más jóvenes, pues yo creo que en este caso, la concienciación que tenemos que hacer en los más jóvenes en la lucha contra el cambio climático es importantísima. Y parece que los ODS nos suenan también como algo lejano, algo que no va con nosotros, pero que poquito a poquito, y insisto, cada uno de nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Olvido, los actores nos examinamos cada vez que salimos al escenario, es un poco la sensación de que nos examinamos. Luego, en la vida civil, que seguimos los actores, nos referimos a la vida civil, hay gente que hace una oposición y ya tiene toda su vida solucionada, pero los políticos, es como examinarte esa oposición cada cuatro años, ¿cómo se vive eso? Bueno, es verdad que tienes ese examen final, por así decirlo, cada cuatro años, pero yo creo que a los políticos, y me parece correctísimo, se nos examina día a día, porque el vecino te examina día a día y además que me parece lo correcto, porque tú has sido elegido como representante de los ciudadanos, con lo cual tienen que controlar y te tienen que examinar lo que haces. El momento de las elecciones es complicado, se sabe de cada cuatro años, se vive con presión, en algunos momentos se vive con cierta angustia, también con preocupación, yo creo que son muchos sentimientos encontrados, yo tengo la suerte, la satisfacción que he sido candidata en dos elecciones y tanto en las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento de Jaca hemos ganado, con lo cual, yo hasta ahora solo tengo sensaciones positivas, soy consciente que en algún momento existirán esas sensaciones negativas y yo creo que además los políticos nos tenemos que preparar también ante esas sensaciones negativas, ante esa posibilidad de perder, es decir, tú intentas trabajar, como hemos dicho, por el bien común, por el interés general, pero cada persona es libre de decidir si estás aprobado o no estás aprobado, si debes continuar o no debes continuar con lo que real, yo creo que hay que seguir el camino que tú crees que es el correcto y luego asumir, asumir que son los ciudadanos realmente los que te examinan y consideran si tienes que seguir allí o no. Bueno, pues cambiamos ahora radicalmente de tercio y nos vamos al gondos mundano. ¿Cuándo es la última vez que lloraste, que te emocionaste? Uf, soy muy fácil, soy de lágrima, lo que decíamos antes, aparentemente no, pero soy una persona de lágrima bastante fácil, quizás no, con una serie de televisión o con una película, quizás con eso no, pero con la vida diaria soy de lágrima fácil, con lo cual, pues no te sé decir, probablemente habrá sido esta semana con algún tema, con mi madre, con mi hija, o soy de lágrima muy fácil. No, la verdad es que incluso viendo cualquier informativo hoy por ahí, eh, sí, no tanto serios o películas que hay muchas personas que lloran, pues quizás eso no, pero yo la considero más ficción, pero esas cosas, un informativo que ves ciertas imágenes, esas cosas que sabes que son reales y que las tienes en tu, en el mundo, pues eso sí. Bueno, pues ahora voy a poner en tus manos una varita mágica y te voy a conceder la plenita de que puedas dar un deseo, bueno, no uno, no, dos. ¿En general? En general. En general. Puedes hacer lo que quieras, o sea, dos deseos. Pues ahora que hablabas de esas imágenes de los informativos, yo creo que uno de los deseos tendría que ser que aprendamos a convivir, que el mundo en general, la humanidad, aprendamos a convivir, que aprendamos a convivir en respeto, en saber que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, ese aprender a convivir yo creo que sería un deseo importante que nos solucionaría muchos de los problemas que tenemos a día de hoy, convivencia y respeto. Y otro, también en hilo a lo que hemos hablado, desearía que dentro de X años nuestro planeta como mínimo estuviera en las mismas condiciones que lo tenemos hoy. Muy bien. La evolución de los derechos de la mujer ha ido creciendo, gracias a Dios, pero ¿cómo cómo ves tú esa evolución a día de hoy? ¿Cuáles son los retos de futuro? ¿La brecha salarial? ¿Cómo te posicionas? Pues me da miedo. Esa evolución a día de hoy me da miedo porque creo que es verdad que hay que agradecer todo el trabajo que hicieron nuestras madres, nuestras abuelas, porque es verdad que ha habido un cambio radical en los derechos de la mujer en nuestra ciudad. sin la reivindicación o la lucha que tuvieron ellas yo no estaría aquí hoy, pero sí que es verdad que estamos en un momento que estamos en el punto de o se tira hacia adelante o se empieza a retroceder en derechos. Entonces yo creo que es fundamental que las mujeres sigamos teniendo referentes de mujeres que han luchado, de mujeres que han reivindicado en todos los ámbitos sociales, profesionales, de saber que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres igual que las mismas obligaciones y que ser feminista no es anteponer a la mujer, ser feminista es buscar esa igualdad real y yo me considero totalmente feminista en esa lucha por la igualdad real. Muchas veces se criticaba hace años el tema de los grupos o en política por ejemplo de esas listas paritarias pero sin esas obligaciones sin que en ese momento se decidiera eso quizás no estaríamos aquí hoy tampoco. Con lo cual yo creo que eso se tiene que ir ya llevándose a una normalidad y que las mujeres estemos en nuestro sitio en igualdad de condiciones que los hombres por nuestros méritos pero yo creo que hay que tener mucho cuidado y creo también que es otro tema que hay que concienciar también a los jóvenes es triste pero se ven muchas reacciones machistas o de control hacia las chicas en el mundo joven a mí eso me parece realmente una lástima con lo cual yo creo que desde el ámbito familiar en primer lugar desde el ámbito educativo desde el ámbito político yo creo que esa concienciación en los más jóvenes y seguir teniendo esos referentes de mujer es imprescindible y luego el no crear estereotipos una mujer puede ser una madre soltera una mujer puede estar enamorada de otra mujer y ser igual de válida personal y profesionalmente que cualquier otra mujer que está dentro de esa familia que por así decimos normal o consolidada has dicho algo que ojalá no suceda que no solamente no avancemos sino que retrocedamos yo no sé si en tu vida profesional la política ¿ha sufrido el machismo alguna vez? a ver ciertamente no pero sí que es verdad que hay órganos puedo hablar además dentro del propio ayuntamiento órganos que de principio siempre se han considerado un poco más masculinos o que se han dirigido por hombres y simplemente la legislatura pasada yo era concejal de interior concejal de personal del ayuntamiento de Jaca con lo cual presidía esa mesa paritaria esa mesa de negociación entre el ámbito político y el ámbito sindical y es verdad que ahí no se sufre machismo pero sí que ves que te tratan que es raro que una mujer en ese momento estuviera presidiendo esa mesa paritaria y no es machismo tampoco pero en ese año en 1998 cuando yo vine al Hotel Moor y empecé a trabajar como directora del Hotel Moor era una persona joven era una mujer joven dirigiendo un hotel entonces no es machismo tampoco pero sí que se te mira con cierto de forma diferente con cierto miedo decir que hace una mujer joven dirigiendo un hotel no lo sé no hablamos de machismo obviamente dicho pero quizá las generaciones anteriores a las nuestras pues lo ven concierto sorpresa dime olvido las vacaciones la fecha del año las fiestas que escoges cuáles son las que más te gustan bueno pues las navidades me gustan en exceso me gustan porque es el momento en el que convives con familia con amigos y que tienes tiempo de disfrutar y de alegría y de convivencia pero podrían ser las navidades como podría ser cualquier otra fecha a mí me gustan esos periodos de vacaciones de verdad sea la fecha en la que sea en la que realmente puedo estar con mi hija y dices desconecto y voy a desconectar aunque sea en tres días pero voy a estar con ella y no voy a tener que pensar que me voy a encontrar con una persona cada tres metros por la calle son mis tres días de disfrutar de mi hija y creo que tampoco hay que constreñirlos a lo mejor en una fecha concreta sino en esa época de disfrutar y si hablamos de fiestas concretas yo creo que sin lugar a dudas la que tenemos a la vuelta de la esquina ese primer viernes de mayo yo creo que esa es la festividad que realmente yo vivo si muy bien además es que hay algo que aunque parezca mentira yo me voy a mí mismo a decirlo y hace diez años me habría parecido impensable pero llega un momento que en esa desconexión es decir cojo el móvil lo apago y lo meto en el cajón exacto pero si yo todavía no he logrado hacerlo y no creas que no recibo broncas de mi señorita de que haces y estamos de vacaciones y estás hablando por teléfono contestando a whatsapp y tiene razón y tiene razón y tiene razón con lo cual bueno pues por ejemplo dos días esta semana santa que nos hemos podido escapar sí que es verdad que respondí el teléfono pero a las tres de la tarde dije hasta aquí desde las tres de la tarde el teléfono se queda escondido porque si no no tiene realmente esa desconexión porque hubo un tiempo en el cual las personas vivíamos inmóviles y no pasamos absolutamente pero no nos acordamos de eso no nos acordamos no Olvido ¿cuál es el último libro que has leído? bueno me estoy leyendo ahora mismo como Ibera Canfra bueno bueno una gran obra Olvido ¿cómo te ves dentro de 30 años? ¿cómo? ¿dónde? ¿haciendo qué? 30 años bueno pues me veo o me veo espero ser una mujer adulta mayor espero que con la cabeza de momento bien amueblada y que me permita seguir manteniendo mi independencia seguir disfrutando de la naturaleza de los amigos y yo creo que me veo pues quizás aquí donde estamos ahora mismo en Jaca pero también con periodos importantes en la playa porque tengo que reconocer que necesito esos momentos también de playa de calma y de tranquilidad que te otorga pues lo que comentábamos antes el quizás no conocer a tanta gente y poder disfrutar un poco de tu intimidad hablábamos de ese que hacer cotidiano en el ayuntamiento de la corporación local de Jaca pero es que estás también en las cortes de Aragón esa dualidad ¿cómo la vives? bueno tienes que cambiar el chip de alguna manera sí, sí que hay que cambiarlo hay compañeros en las cortes de Aragón que te dicen bueno y ahora ¿dónde estás? porque es verdad que yo tengo esa dualidad pero hay compañeros en las cortes de Aragón que simplemente son diputados y que no tienen esa función municipal pues hay días y pongo por ejemplo los miércoles que es un día complicado que puede ser que tengamos pleno en el ayuntamiento de Jaca pero que a mí me coincidan dos comisiones en las cortes de Aragón una de ellas de las que soy portador entonces es como a las nueve de la mañana te entrevistas en una radio participas de una comisión en las cortes a la una entras en una tertulia municipal para hablar del pleno por la tarde eres portavoz de turismo en las cortes y a las ocho vienes aquí al pleno entonces hay veces que hay momentos en los que dices a ver estoy hablando de Jaca estoy hablando de Taragoza es complicado por eso te decía que realmente los que somos políticos es porque tienes vocación de serlo porque hay veces que estás un poco incluso aturullado que tampoco y que incluso tienes la sensación de que igual no acabas de hacer las cosas bien por esa mezcla de temas que llevas en cada momento pero sin lugar a dudas lo que tengo que reconocer es que está pasada bueno la verdad es que me has dejado agotado solamente de pensar sí entonces ya no sé físicamente que también mentalmente psicológicamente es decir bueno usaba un noble de cajoncitos en el cual tienes que abrir uno tienes que abrir otro tienes que además me imagino que tener pues todas esas cosas preparadas con datos con cifras con papeles etcétera ya eso hay que sumar los viajes que no hay que sumar los viajes es verdad que esto no pasa todos los miércoles que puede pasar un miércoles al mes pero esos miércoles la verdad es que cuando dices esta semana me toca este miércoles los coges con un poco de miedo tengo curiosidad porque la siguiente pregunta la verdad es que a mí me encanta y que la hemos formulado muchísima gente pero porque habrás oído hablar de ello pero ¿quién tienes tú por el carácter montañés? el carácter que tenemos aquí el carácter montañés pues yo creo que el carácter montañés es el sobre todo el ser persistentes el tener una una cosa por delante y como mi carácter es el montañés yo tiro para delante y lo voy a sacar no lo sé igual no es exactamente pero el ser un poco cabezón el encuadrarte y el tirar para allí por eso digo yo que no soy una ciudad jaca pero yo soy carácter montañés también lo tengo quizás también soy tauro y somos muy cabezones también entonces igual se lo junta un poco a todo la verdad es que yo también soy tauro pero ese dirigismo no digo que lo voy a hacer y lo hago y lo hacemos ya casi para concluir olvido dime un objetivo prioritario en estos momentos y en la ciudad de jaca ¿hacia dónde se dirigen los afanes? yo creo que el objetivo prioritario es lograr salir definitivamente de esta crisis sanitaria que creo que ya estamos en ese horizonte de salida y sobre todo el seguir esa recuperación económica que yo creo que ya también va en buena dirección pero sobre todo yo creo que lo importante es seguir fortaleciendo esa convivencia que tenemos en jaca esa convivencia que hay entre los jaqueses y todos los visitantes que tenemos el seguir fortaleciendo y diversificando la economía es verdad que el turismo es nuestro punto central económico y que tiene que seguir símbolo pero que nos tenemos que abrir también a otros campos ya sea el campo de la logística de las nuevas tecnologías y yo creo que ese afán como tú decías es importante y que tenemos que poner mucho peso en ello lograr tener una sociedad totalmente igualitaria en la que todo el mundo tenga acceso a todos los servicios públicos exactamente en las mismas condiciones y por supuesto seguir mejorando seguir mejorando la ciudad seguir mejorando los servicios y lo que hablaba en un momento determinado la convivencia yo creo que la convivencia y el respeto se tienen que y el civismo yo creo que tenemos que seguir insistiendo también desde las instituciones nos encontramos en puertas de la fiesta que además es como nos has dicho pues bueno es la fiesta de Jaca y es la fiesta que amas profundamente pero en la cual además en este año de 2022 ha sido designada para ser síndico del Ayuntamiento de Jaca ¿cómo lo estás viviendo? uy pues la verdad es que con muchísimo por una parte agradecimiento agradecimiento a los compañeros de corporación que tras dos años sin haber podido celebrar la fiesta este año se haya decidido por consenso que sea yo la síndico eso en primer lugar en segundo lugar con mucho orgullo y con mucha responsabilidad porque parece que no pero el papel del síndico en la fiesta de primer viernes de mayo es fundamental y además sabes que todos los vecinos y vecinas de la ciudad te van a estar mirando con lupa cuál es tu comportamiento con lo cual responsabilidad total y absoluta y ahora que ya se van acercando las fechas ya empieza a haber cierto nerviosismo porque eres tú pero es cualquier persona que te encuentra por la calle que ya te felicita o te pregunta cómo lo llevas qué estás haciendo y has empezado a ensayar con lo cual ese gusanillo es importante hace unos días estuve ya con la bandera del síndico porque me habían asustado mucho la bandera pesa mucho no la vas a poder llevar bueno digo bueno pues vamos a verlo digo que nunca había cogido realmente la bandera del síndico a ver cuánto pesa pues la verdad es que sí pesar pesa que el mástil es muy largo pero bueno entonces bueno yo lo voy a hacer es que lo tengo que hacer hay que hacerlo y hay que hacerlo bien con lo cual bueno pues ahí vamos a estar ensayando se vive pues eso mucho orgullo yo creo que se refleja en la cara seguro que seguro que lo harás bien y además bueno pues es bonito ese día y esa fiesta bueno vamos ya a la última pregunta de este cuestionario que es ya una pregunta emblemática te voy a pedir que me grabes un mensaje un mensaje que tal cual tú lo digas lo encapsularemos bueno iba a decir en un pendrive no lo sé pero será escuchado descubierto y escuchado dentro de 300 años por unos investigadores que vendrán quitarán un sillón una piedra de un muro y ahí estará el mensaje de Orviro Moratinos para esos habitantes del mundo de dentro de 300 años que largo me lo fiáis tú de 300 años bueno pues para esas personas dentro de 300 años espero que que hayamos aprendido que la humanidad en general hayamos aprendido de los errores que hemos cometido con lo cual que dentro de 300 años el mundo o en concreto Oaxaca sea un sitio donde se viva en convivencia donde se vive en equidad donde los valores de tolerancia de subnialidad sean estén a la orden del día donde hemos hablado antes que los derechos de las mujeres el papel de la mujer en el mundo sea ya totalmente igual al de el hombre donde el respeto y el civismo sean primordiales en esa convivencia y por supuesto espero y deseo también que como hemos dicho antes dentro de 300 años el planeta nuestro entorno nuestro medio natural como mínimo esté tal y como está ahora que se conciencien esos habitantes del futuro de que para vivir y vivir bien tenemos que respetar los unos a los otros pero respetar también nuestro entorno pues muy bien pues muy bien muchísimas gracias Olvid Moratinos ha sido un placer y esta era tu semblanza muchísimas gracias hemos sabido hemos sabido que Olvido comenzó la carrera de químicas en Zaragoza aunque después se dio cuenta de que lo que más le gustaba de verdad era todo lo relacionado con el turismo y así fue hasta que la política se cruzó en su camino poder cambiar el mundo hacer un mundo mejor y más justo y es aquí en Jaca donde se animó a emprender su carrera política aunque tiene claro que su paso por el mundo de la política es solo una etapa más pero si sobre todo es algo Olvido es madre basta contemplar las miradas cómplices con Ara su hija una niña preciosa que me ha contado que sabe que son tres los documentos que se conservan del rey Sancho Ramírez sobre la construcción de la catedral de Jaca hemos sabido también que este año 2022 Jaca en su fiesta más emblemática el primer viernes de mayo que por otra parte estrena ese título de fiesta de interés matinal contará con la presencia de Olvido Moratinos para desempeñar el histórico papel de síndico del primer viernes de mayo enhorabuena Olvido Olvido Moratinos Olvido Moratinos Olvido Moratinos Olvido Moratinos Olvido Moratinos Olvido Moratinos Olvido Moratinos